La tecnología es importante, pero lo que realmente importa es qué hacemos con ella. Con esta frase del economista, emprendedor y premio Nobel de la Paz por desarrollar el Banco Kremlin y conceptos como microcréditos o microfinanzas, Mohamed Yunus, les damos la bienvenida hoy aquí entre bambalinas, donde hablaremos, entre otras cosas, de la distancia que existe entre esas personas que tienen acceso a las nuevas tecnologías y a Internet y esas otras que se están quedando atrás. También pondremos el foco de atención en las universidades, la ciencia, la innovación y las nuevas tecnologías. Y lo haremos con una especialista en estos ámbitos. Así que hoy abrimos el telón para Josefina Bueno, consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Comunidad Valenciana. Bienvenida Josefina, estamos encantados de tenerla hoy aquí entre bambalinas para hablar de un tema que ha llegado pisando fuerte, que es presente y lo que nos apasiona aún más y es que va a marcar la dirección de un futuro próximo de toda la sociedad. Estamos hablando de la innovación y las nuevas tecnologías, pero además también hablaremos del papel que desempeñan las universidades, la ciencia, la sociedad digital dentro de la comunidad valenciana. Así que estamos felices de tenerla aquí. Gracias por la invitación. Yo también estoy muy a gusto. Empezamos el programa haciendo referencia a una frase del economista, emprendedor y premio Nobel de la Paz, Mohamed Yumus, que decía que la tecnología es importante, pero lo que realmente importa es qué hacemos con ella. Nosotros sabemos de qué se trata su Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, pero lo que queremos saber, y ya vamos al grano, es qué acciones, qué proyectos, qué planes están llevando a cabo aquí en la comunidad valenciana y qué realmente es lo que importa al final. Pues efectivamente comparto la frase de que las nuevas tecnologías son importantes, pero también es igualmente importante o mucho más el uso que se hace de ellas. Y yo creo que eso no lo tenemos que perder de vista y eso forma parte de la candidatura que presenta Alicante para esa agencia de supervisión de la inteligencia artificial, es decir, una agencia que va a supervisar, que va, digamos, a corregir determinados sesgos que puede tener la inteligencia artificial porque los tiene. ¿Qué hacemos en innovación? Pues efectivamente desde nuestra Consellería en Alicante, que como repito, es el primer paso para situar Alicante y su provincia como polo de innovación, porque tenemos que recordar, y a mí me gusta hacerlo siempre que tengo la oportunidad, que es la primera consellería que se ha descentralizado del foco político que estaba tradicionalmente siempre en Valencia. Esa descentralización ha sido una descentralización para descentralizar la innovación, una consellería cuyas competencias es asocia digital, y por lo tanto yo creo que el hecho que se haga desgajado de lo que es el gobierno central de la comunidad valenciana en Valencia, pues ya dice mucho de esa necesidad de conectar también desde un punto de vista digital y de vertebrar y de cohesionar una comunidad autónoma como es la nuestra, que afortunadamente es una comunidad autónoma amplia, con tres provincias, muy alargada, con muchísima pluralidad y muchísima diversidad, y evidentemente esa sociedad de futuro, pero que ya no es de futuro, sino que es la sociedad en la que estamos ahora, que está inmersa en las nuevas tecnologías y en la digitalización, pues tiene que llegar a toda la sociedad, y tiene que ser también un instrumento que permita que mejore la vida de las personas, pero también que cohesione a nuestra sociedad. Se está apostando muy fuerte desde su consellería por esta sede de la inteligencia artificial aquí en Alicante, de hecho nosotros conocíamos en los medios de comunicación hace apenas unos días, ese apoyo masivo de más de un centenar de entidades privadas y públicas que apoyan, para que esta agencia española de supervisión de la inteligencia artificial se instale aquí en Alicante, pero bueno, ya sabe que este programa va para todos los ciudadanos alicantinos, y los que están puestos en la tecnología y los que no también, y antes que nada yo creo que hay dos preguntas claves, en primer lugar, de qué se ocupa la inteligencia artificial, porque todos hablamos de la inteligencia artificial, del metaverso, verdad que para quien no esté puesto, pues le suena un poco a chino, y luego, ¿cómo va a cambiar o cómo va a influir que se instale aquí en Alicante? Pues agradezco estas dos preguntas porque me gusta mucho dirigirme para la sociedad en general, disculpa, no solamente para los tecnólogos o las tecnólogas, yo creo que por eso agradezco entrevistas así, porque necesitamos acercar también el mundo de las nuevas tecnologías y de esa sociedad digital a personas que están en su casa, y como usted me pregunta, y a mí en qué me afecta, qué hago, pues efectivamente la inteligencia artificial, digamos que es transversal a nuestras vidas, cualquier gestión que hacemos desde nuestro smartphone, cualquier película que elegimos desde una plataforma que tengamos en nuestra casa, cualquier altavoz que responde a nuestras órdenes, es decir, los gestos más cotidianos, las cosas más anodinas que pensamos que necesitamos hacer en nuestro día a día, pues cuando queremos pedir una hipoteca y entonces entramos en la app de un banco y marcamos nuestro sexo, nuestra edad, nuestro trabajo, y nos hace pues esa sinopsis, ese estudio de cómo sería esa futura hipoteca, pues por ejemplo se ha visto que si eres mujer o eres hombre hay diferencias de sesgo, hay un sesgo y si eres una mujer pues te sale más caro, porque generalmente las mujeres pues tenemos trabajos menos remunerados, etcétera, etcétera. Todos esos patrones, es lo que se llama, esos algoritmos que hacen que cuando tú haces un gesto, pues las máquinas adivinan o intentan predecir la respuesta humana. Todo eso está marcado por la inteligencia artificial, con lo cual la inteligencia artificial no está reservado a la tecnología, sino que ya ha entrado en nuestra vida cotidiana. La segunda pregunta es, mucha gente se podrá preguntar, ¿una agencia de supervisión de la inteligencia artificial en Alicante eso qué es? Bueno, pues yo creo que eso es una decisión del gobierno de España, auspiciado por el presidente Chimo Puig cuando dijo, si no lo recuerdan, yo lo recuerdo, que es necesario descentralizar las instituciones y los organismos y que no, por ejemplo, que no todo esté en Madrid, que no todo esté atomizado en Madrid-Barcelona, que los organismos y que las instituciones se abran al resto del país, al resto de España y se puedan instalar en otras provincias, en otras comunidades autónomas, que no sea forzosamente Madrid. Yo comparto ese efecto descentralizador, porque en el fondo la descentralización lo que viene es a dar oportunidades a todo el mundo, que cualquier persona que nazca en Madrid, pero también nazca en Alicante, pues puede tener en su ciudad un organismo, una institución pública, un organismo internacional, como tenemos en Alicante la UIPO, y eso mejora, porque mejora nuestra calidad de vida, porque nos pone en contacto con otras ciudades y porque en el fondo revierte en mayores oportunidades, por ejemplo, a las personas que viven en Alicante, a nuestras futuras generaciones. En ese gesto de descentralizar, pues salen dos agencias, la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial y la Agencia del Aeroespacial, a la que se presenta Elche como municipio. Y yo creo que es muy importante destacar que en la comunidad valenciana, las dos ciudades que se presentan no son Valencia, son Alicante y Elche. También como efecto de esa descentralización ya tenemos la consellería y yo creo que es la primera de nuestras fortalezas, pero ahora nos hemos dado cuenta con esta Agencia de la Inteligencia Artificial que Alicante había trabajado mucho y que Alicante tiene muchísimas fortalezas porque se ha convertido ya en un polo de innovación con Distrito Digital, con todo el tema de aceleradora de empresas que hay en el puerto de Alicante y con la propia Consellería de Innovación, pero que además hay un tejido empresarial y hay muchos nodos como puede ser Alicantec, como puede ser los diferentes Alicante Futura, como pueda ser Zenit, es decir, desde diferentes ámbitos se ha trabajado mucho y por lo tanto hemos visto que tenemos grandes fortalezas en Inteligencia Artificial y cumplimos unos requisitos que salieron hace tres semanas en el BOE donde la localidad tenía que cumplir una serie de requisitos y la candidatura tenía también que cumplir una serie de requisitos y los cumplimos. Y efectivamente nos encontramos con lo que yo me gusta denominar esa candidatura de la Unión, pues nos apoyan las nueve universidades públicas y privadas, las cámaras de comercio, la confederación de empresarios, muchísima gente que desde el ámbito privado y público se enorgullece que se haya trabajado desde diferentes sectores y que por lo tanto Alicante esté ahora en condiciones de cumplir con los requisitos que se exigen en el BOE y por lo tanto poder presentar esa candidatura de Alicante como sede de la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial con toda la modestia del mundo trabajando mucho porque lo hemos tenido que hacer en un mes, ya teníamos muchas cosas adelantadas pero realmente hay que formalizarlo el próximo 5 de noviembre pero desde luego con la modestia pero también con el orgullo de que tenemos grandes fortalezas como localidad por ejemplo, pues tenemos una ciudad muy bien comunicada, tenemos un aeropuerto que nos lleva en poco más de una hora a las principales ciudades europeas yo creo que el aeropuerto es nuestra gran fortaleza a nivel comunicativo porque se exige que la localidad esté muy bien comunicada desde el punto de vista aéreo a menos de dos horas de las grandes ciudades europeas, AVE, red de carreteras, entonces yo creo que también esta candidatura también nos sirve para mostrar ese orgullo de que tenemos una gran ciudad que es una ciudad volcada eminentemente hacia el turismo pero nos hemos dado cuenta que el polo de innovación y también es una ciudad que ya se ha convertido en un referente en un tema tan necesario, tan de última llegada y que va a significar un cambio para la sociedad del futuro como es la inteligencia artificial. Un impulso también para seguir reivindicando que se mejoren muchas infraestructuras a poder ser aquí en la provincia de Alicante, sabe que hay un sector de la población que está reivindicando, claro que sí, pero además un impulso también y un acelerador en todos los sectores de la provincia de Alicante, el turismo, industria, empresa, universidades que hay muy buenas aquí en la provincia de Alicante. Por supuesto, es decir, tenemos que seguir reivindicando la importancia que tiene Alicante y su provincia en la comunidad valenciana y en ese sentido lo estamos haciendo, lo estamos haciendo desde el Conseil, lo estamos haciendo desde la consellería donde el mero hecho de estar aquí físicamente es una consellería de Alicante para toda la comunidad valenciana pero como no cabe la menor duda, bueno pues es importante también que yo cuando ayer estuve en Madrid en una reunión con la ministra y cuando me preguntan otros consejeros bueno y ¿dónde está su consellería? pues mi consellería está en Alicante, no está en Valencia, es importante y por eso me gusta mucho acentuar el tema de la agencia, es importante que salgan organismos e instituciones de Madrid pero también es importante que salgan de Valencia y en ese sentido el gobierno valenciano eso lo ha llevado muy a gala y desde luego para mí fue un aliciente a la hora de tomar la responsabilidad de estar al frente de la consellería. Yo creo que tenemos que hacer mucha pedagogía que la diversidad, la pluralidad y la descentralización de todo, de las instituciones, de los organismos, es algo que mejora la igualdad de oportunidades de todos los alicantinos y las alicantinas pero también es un motor como ha dicho de progreso, un acelerador y sobre todo es un aliciente económico, social y cultural. La pandemia nos ha obligado un poquito a ponernos más a la vanguardia en las nuevas tecnologías y bueno es un ejemplo, se me ocurre por poner un ejemplo, hay muchos, un camarero que ha trabajado siempre apuntando en su libreta, ahora ya las libretas es muy raro y quien no quiera aprender las nuevas tecnologías se queda sin trabajo, es fuerte, ¿no? ¿Qué hacemos con la gente que no quiere evolucionar o que es reacia a las nuevas tecnologías? Porque las hay también. Pues yo creo, a ver, en primer lugar es verdad que hay que aceptar, pues no sé, cómo llegó el coche para todo el mundo, quiero decir, antes quizá yo no lo recuerdo aunque ya soy un poco mayor, solo conducían los padres, los padres de familia, pues ahora conducen las mujeres aunque no trabajen, es decir, antes el coche era un utilitario solamente para trabajar, se pasó a convertirse en un utilitario para mejorar nuestras vidas, en el caso de las mujeres, para salir a pasear con una amiga, yo creo que en el caso de las nuevas tecnologías pasa lo mismo. Es una necesidad para mejorar, para nuestra vida laboral, pero también las nuevas tecnologías se han convertido en el principal aliciente de nuestro ocio. Planteaba antes, bueno, pues no hace tanto, ahora te sientas en el salón de tu casa, tienes como mínimo una plataforma, cuando no son dos o tres, porque se comparten claves, puedes ver la película que quieres, hay estrenos en la plataforma, con lo cual ahora desde el salón de tu casa asistes a un estreno sin necesidad de ir al cine, tenemos electrodomésticos que obedecen a nuestra voz y tenemos incluso desde nuestro smartphone el hecho de que por mi edad, por lo que he comprado recientemente, pues diferentes marcas me van ofreciendo nuevos modelos. Todo eso es la sociedad de las nuevas tecnologías, hago ya cualquier gestión en el banco desde mi smartphone. Pero hay personas que no han llegado lo suficientemente pronto a esa digitalización. Me estoy refiriendo a las personas que tienen una determinada edad, para las que ese tren o llegó tarde o a lo mejor tienen algún impedimento, pues ya sea a nivel de visión, ya sea a nivel de agilidad mental. Y lo que no podemos permitir es que la sociedad deje a esas personas al margen. Por ejemplo, los bancos, las oficinas bancarias tienen la obligación de prestar un servicio a las personas mayores, aunque no tengan un smartphone y aunque no tengan una tarjeta y no se acuerden de su código. No podemos exigirle a todo el mundo que tenga esa memoria para recordar las diferentes claves que tenemos en nuestro día a día. Eso me parece un disparate. Y ahí tiene que haber muchísima sensibilidad social por parte de los políticos para decir que eso no está bien y también para aplicárnoslo a la administración. Es decir, nosotros, por ejemplo, en el bono digital que hemos puesto en marcha, no solamente exigimos una solicitud a nivel telemática, tenemos que aceptar que en cualquier oficina se pueda presentar el papel. El papel no puede desaparecer porque hay personas que no tienen esa oportunidad, que no saben. Mira, el otro día, hace ya un mes, me decía una persona mayor que no sabía leer. Puede que queden, no muchas, pero puede que quede todavía personas que tienen dificultad lectora o que aunque sepan leer, tienen alguna dificultad para entender ese mensaje. Dicho lo cual, las nuevas tecnologías ya forman parte de nuestra vida, pero aquellas personas que no las han podido interiorizar por el motivo que sea, la sociedad no las puede excluir. Y tenemos que exigir con la mayor firmeza que eso es una obligación. Es una obligación que tenemos todos, desde las administraciones públicas, pero también la tienen los bancos y también la tienen determinadas empresas que todo lo quieren hacer desde un punto de vista, digamos, telemático. Bueno, pues si hay alguna persona que necesita acudir a un teléfono o acudir a alguien presencial que lo ayude, pues tenemos que asumir que no podemos decirles que no. Así es, y más teniendo en cuenta que los datos demuestran que en próximos años crecerá, aumentará el número de población envejecida en toda España. Bueno, vamos a hacer un pequeño juego, consellera, si le parece bien. Sí, claro. Yo les invito a los que están en casa a que cojan el móvil, que seguro que lo tienen ahí al lado, a mí no me dejan tenerlo aquí. Y pongan en su buscador de confianza, en su explorador, Recha Digital Comunidad Valenciana. Yo ya lo tengo aquí, he hecho un poco de trampilla. Y en primer lugar me aparece la página innova.gva.es, en segundo lugar el Observatorio de la Brecha Digital de la Generalitat Valenciana. Y en tercer lugar nos aparece una noticia de un diario digital que lleva el titular que dice Brecha Digital Valenciana, el 33% de la población es analfabeta en Internet. Bueno, acabo de poner tres temas sobre la mesa. Empezamos por el orden que usted prefiera. Así es. Yo creo que la Comunidad Valenciana ha sido una, ha ido, está en vanguardia. Está en vanguardia en inteligencia artificial porque somos la segunda comunidad autónoma que tiene una estrategia de inteligencia artificial. Pero también hemos hecho, digamos, hemos puesto en la agenda política lo que usted plantea, acabar con la brecha digital. Lo estamos haciendo, lo estamos haciendo desde mi consellería, desde la Dirección General de Brecha Digital, asesorando, digamos, haciendo cursos de asesoramiento, incluso a personas mayores. Yo creo que en esta brecha digital hay fundamentalmente tres públicos a los que nos dirigimos. En primer lugar, a las personas mayores. Por eso he hecho tanto hincapié anteriormente con ese mensaje. Efectivamente, estamos haciendo cursos para las personas mayores porque no podemos permitir que las personas mayores se queden descolgadas de esa nueva sociedad digital. En segundo lugar, a las mujeres. También son un colectivo numeroso, quizá culturalmente, porque independientemente del nivel económico que tienen o del nivel social, de su formación, pues las mujeres nos interesa menos la tecnología que a los hombres. Y por lo tanto, tampoco podemos dejar que un colectivo, que no es ni más ni menos que más de la mitad de la población, se quede descolgada. Y en tercer lugar, digamos, las familias vulnerables desde el punto de vista económico. Para las familias vulnerables desde el punto de vista económico, hemos puesto en marcha con una dotación de 3 millones de euros el bono digital. Un bono digital que va orientado a más de 12.000 familias que van a poder acogerse a ese bono digital que es una ayuda anual de 240 euros al mes para mejorar la conectividad. Porque efectivamente no podemos pedir que todo el mundo, digamos, tenga formación digital si hay personas que tienen dificultades para tener una buena conectividad en su casa, simplemente pues porque no pueden pagar la luz como van a pagar una buena conexión. Entonces, yo quiero dejar claro que esa es una de nuestras prioridades. Ya hemos sacado a concurso para que las diferentes operadoras del mercado pudieran presentarse y quiero desde aquí agradecer que no solamente se han presentado grandes empresas como Vodafone o Telefónica, sino como empresas mucho más pequeñitas y por lo tanto quiero destacar lo que me han comentado que hacen un mayor esfuerzo porque no tienen, digamos, el músculo de las grandes empresas y algunas de ellas son de nuestra localidad más cercana como el Cable World, que yo incluso lo oigo en la radio y quiero desde aquí agradecer que haya empresas más pequeñitas, de ámbito más local que hayan querido entrar en esa participación para ayudar a esas más de 12.000 familias que van a poder beneficiarse de una ayuda de 240 euros al año para mejorar esa conectividad. Yo creo que ese es el camino y juntamente a lo que decía al principio al iniciar la intervención y que hago mía porque todos los días me levanto preguntándome para qué sirve mi consellería, primero, para qué sirve mi consellería, para autocontestarme y en segundo lugar, mi consellería no es solamente la consellería de las ingenierías, de los teleco y del mundo de la tecnología. Mi consellería tiene que dar un servicio a toda la sociedad y tengo la obligación de poner al servicio de la sociedad todas las oportunidades que nos brinda la tecnología, ponerlas al alcance. Yo creo que esa es la gran respuesta y siempre teniendo en cuenta que los avances tecnológicos tienen que ir acompañados de unos valores y tienen que ir acompañados de una pedagogía porque las nuevas tecnologías también se puede hacer un mal uso de ellas, se puede hacer un buen uso pero también se puede hacer un mal uso y esta es nuestra responsabilidad, el hecho de prevenir y de corregir esos malos usos o esos sesgos que puede tener la tecnología. Siguiente tema, ¿qué es lo que podemos encontrar dentro de la página de la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital? Y algún aspecto, porque no le vamos a pedir que nos describa todo lo que hay, para eso ya nosotros debemos entrar, pero algún punto que sea especialmente de interés para el ciudadano. Pues en la página de la Consellería pueden encontrar todos los ámbitos que abarca la Consellería, desde información, desde cómo dirigirse a la propia consellera y a los diferentes cargos que tenemos una responsabilidad política, todo lo que es ayudas que brinda la Consellería y en el ámbito de las universidades, pues becas y ayudas para aquellas familias que tienen hijos e hijas en edad universitaria, que hay muchísimas ayudas y hay muchas becas a las que cualquier familia, si cumple los requisitos, pues puede solicitar. Es decir, en definitiva, es un escaparate al alcance de cualquier persona a cualquier hora, con el fin de identificar lo que necesito y quién está detrás de esa... quién es el responsable de esa unidad. Yo me dicen ya que tenemos muy pocos minutos, así que quiero aprovecharlo bien. Cuando hablamos de brecha digital, de esa distancia que hay entre las personas que sí tienen acceso a las nuevas tecnologías y a Internet, no solo estamos hablando de eso, este es un tema muy profundo que abarca en muchos ámbitos, pero nos olvidamos muchas veces que lo que queremos decir realmente es que esas personas no tienen acceso a la información, que al final hoy en día las encontramos en las nuevas tecnologías. Cuando cogemos el móvil tenemos en diversas aplicaciones, dependiendo de cómo utilicemos también las nuevas tecnologías, acceso a una biblioteca entera. Así es. No hay por qué quedarse atrás. Así es, eso es muy importante lo que acabo de decir. Corregir la brecha digital significa dar oportunidad a que todas las personas tengan el acceso a toda la información. Ahora todo está en Internet. Cuando me preguntan, ¿cómo lo sabes? Pues lo sé por Twitter, por Instagram, por las redes sociales, porque pido algo a una administración vía telemática. Efectivamente, tenemos que corregir la brecha digital para que todas las personas, sea cual sea su condición económica, social, su nivel de estudios, tengan el mismo acceso a la información. Porque sin formación no tienes ciudadanía, no puedes tener una ciudadanía plena, porque te pierdes, no tienes todas las oportunidades. Por lo tanto, para ofrecer todas las oportunidades y que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades, vivan en la ciudad que vivan, vivan en la casa que vivan y tengan el sueldo que tengan, pues tienen que tener acceso a la información en plenas condiciones. Consella, nosotros hemos estado investigando este equipo de Entre Bambalinas. Sabemos que está puesta en todas las redes sociales. Bueno, y le queremos preguntar ¿cuál ha sido la red social que más le ha costado? ¿Cuál es la que más utiliza? Pues mira, para quienes me escuchen, estoy en Facebook, en Twitter y en Instagram. Lo digo, en Facebook es mi parte más personal, porque empecé hace mucho tiempo. Aunque dicen que es la red de las personas mayores, o de las personas, perdón, más mayores, a mí me gusta esta red social, porque yo también soy una persona más mayor, tengo más contacto personal con quienes estoy allí, con quienes tengo amistad, y ahí, digamos, donde pongo comentarios más personales. Twitter es una fuente de información por los periódicos, por las noticias de última hora. Es verdad que tiene una rapidez y una instantaneidad que no tienen las otras redes sociales. Instagram, que dicen que es la red social de la gente más joven, digamos, la utilizo más de ocio. De ocio, pues porque son fotos, entonces, pues hay a lo mejor... El otro día, les aconsejo que sigan, hay muchos nutricionistas con la importancia ahora que tiene la alimentación, no solamente para los pequeños, para la gente joven, pero también para la gente más mayor. Bueno, pues hay nutricionistas, hay recetas, hay gente que, digamos, médicos que hacen determinados posts que son interesantes. Digamos que Instagram es más de ocio y yo como soy menos de foto, pues es la que menos utilizo porque me da siempre mucho pudor enseñar una foto mía. Bueno, y desde aquí también, pues, les aconsejamos que no se crean todo lo que hay en redes sociales. Al final, ya saben que hay muchas noticias que son falsas, que tienen aspectos de noticias, pero no lo son. Así que desde aquí también lanzamos un mensaje para que hagan un uso responsable de las nuevas tecnologías y también un control a nuestros menores a qué acceden y qué contenidos se están viendo. De ese tema podríamos hablar en otro programa, dentro de los bañeros también, porque hay mucho de lo que hablar. Me interesa mucho ese tema que apunta. En primer lugar, a las personas mayores, hay muchos bulos, digo las personas mayores, no se crean todo lo que dicen, no va a venir una tercera guerra mundial, no nos van a cortar la luz, que cualquier noticia, sobre todo hay gente que le gusta amedrentar y poner nerviosa a la ciudadanía y así no se puede vivir. Entonces, que lo contrasten con periódicos serios. Digo, no voy a dar nombres, pero que no nos quedemos con lo que dicen o con lo que ponen en Facebook. De dicen, no, vamos a contrastarlo con un periódico. Y luego, sobre todo, a las familias con hijos menores. Ese acceso tan fácil que tienen nuestros menores a la pornografía. Leía, no sé si ayer, en un diario, en un diario nacional, que el hecho de que un menor de edad acceda a contenido pornográfico es como un chute de heroína. Yo solamente digo desde aquí, una mente con ocho años no está preparada para ver contenidos pornográficos. No solamente le hace daño a él, sino que le puede traumar para una vida plena y para poder tener una vida en pareja sana. Yo creo que ese es el principal peligro al que nos enfrentamos. Y ahí estamos todos y todas concernidos. Evidentemente, las quienes tenemos responsabilidades políticas, la educación, pero sobre todo las familias. Yo siempre lo he dicho, un smartphone te permite que sepas cómo está tu hijo o cómo está tu hija y si a las dos de la mañana se ha ido con amigas y la puedes localizar. Pero el problema es que un smartphone también puede dar lugar a que accedas a contenidos a los que tu mente no está preparada para acceder. Y eso yo creo que es un tema que, por ejemplo, está detrás de muchos comportamientos machistas, de muchas violaciones y sobre todo me consta en que las niñas adoptan un patrón que no es el patrón normal. Las mujeres de a pie no son las mujeres que aparecen en un vídeo pornográfico. Entonces yo creo que eso debería hacernos reflexionar y ahí nadie está a salvo de esa reflexión y todos tenemos y todas nuestra parte de responsabilidad y de compromiso con nuestros hijos, nuestros sobrinos, también desde la política, también desde un instituto. Es decir, es brutal el abismo al que puede un smartphone llevar a un niño o a una niña de ocho años. Ha sido todo un placer, José Fina. Y yo ya por acabar algo breve, breve, porque a nosotros nos encanta lanzar mensajes positivos a través de este programa de Entre Bambalinas. Es la única norma que tenemos aquí. ¿Cómo se imagina brevemente la sociedad del futuro, futuro próximo en unos años, la sociedad valenciana? Pues yo también soy optimista y cuando la gente, hay gente que dice ¡Ay, qué sociedad tenemos! Esto va peor. Yo creo no hemos salido peor de la pandemia. Al revés, hemos salido mejor porque hemos conseguido superar la pandemia. Y algo más importante, hemos conseguido superar la soledad a la que nos vimos abocados en la pandemia y por el confinamiento. Eso ya es algo que merece la pena destacar y de la que yo me siento muy orgullosa. Es decir, ¿cómo hemos conseguido desde un punto de vista afectivo, desde un punto de vista emocional, superar eso que fue algo que yo personalmente nunca me hubiese imaginado? Confío mucho en la gente joven. Es decir, la gente joven tiene grandes valores. Me emociono cuando veo ONGs donde van estudiantes a cuidar a ancianos, a sus casas, cuando veo estudiantes universitarios que comparten piso con personas mayores, cuando veo gente joven defendiendo y protegiendo a los animales, cuando veo a gente joven preocupada y denunciando la gente que no cree en el cambio climático, y preocupada por el mundo que heredaremos y cuál será el planeta que heredaremos. Confío en el ser humano y confío en las personas y creo que somos más quienes estamos preocupados por hacer el bien que los pocos o las pocas que se dedican a hacer el mal. Entonces, en ese sentido soy optimista y creo que las nuevas tecnologías nos ayudan en muchos sentidos. Qué alegría cuando en Twitter pone la Guardia Civil o pone la Policía que ha habido un incidente en un vagón del tram y a las dos horas tienen identificada a la persona. Eso es una maravilla. Entonces, vamos a quedarnos con las oportunidades que nos brindan las nuevas tecnologías, vamos a quedarnos con que el ser humano tiene una tendencia general e inherente a hacer el bien y ayudar al prójimo y por lo tanto vamos a arrinconar a esa pequeña parte de la población que se dedica a complicarnos un poco más la vida. Pues con ese mensaje nos quedamos, claro que sí, siempre optimistas, vigilantes, que la sociedad necesita personas que estén despiertas. Así es. Así que muchísimas gracias y la invitamos en un nuevo programa de Entre Bambalinas que hay muchos temas. Muchas gracias, que vaya bien el día. Y a ustedes les esperamos en un nuevo programa de Entre Bambalinas para volver a abrir el telón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!